Aquí se calman, las cosas las arreglo con palabras Yo soy tranquilo pero no más ladran Me cambia hasta el semlante y no me aguantan Tengo amistades que sin duda por mí van a brincarle En el salado me miran pasearme Si se imaginan mejor no le calen Con pocos años ya llevo recorrido lo que varios Van empezando teniendo varios años trabajando Mis padres, mi tesoro y mi hermana que tanto adoro Miguelito soy pa' todos Convierto en mucho lo poco Y aquí seguimos por la ruta once compa Una jugada de tocar pa' pegarme una pisteada Que traigan mineral o unas heladas De siempre soy pan de la desvelada Le ando buscando como olvidar las pizzas y los tacos Ahí fueron mis inicios trabajando Pero pa' hacer billetes tengo el dato Tomé el ejemplo De un amigo que me tendió la mano Sigo los pasos Pablito sabe que es como mi hermano Sencillo y reservado Todo el tiempo solidario Nunca dejo a nadie abajo Y aquí vamos paso a paso Música 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 ¡Gracias por ver el video!